El parque provincial de Chibolasto está en el departamento Valle Fértil, que está a unos 350 kilómetros de la ciudad de San Juan. Es Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde vas a encontrar geoformas, un museo de dinosaurios, también otro museo que es el Museo William Seale, donde vas a encontrar restos arqueológicos. Esto en un convenio con la Universidad Nacional, día a día estudian para conocer todo lo que fueron nuestros antepasados. Es sitio donde hay mucho turismo internacional. Está en el límite también con La Rioja, al norte de la provincia de San Juan, y sin lugar a dudas es uno de los imperdibles de la provincia. La Rioja, al norte de la provincia de San Juan,